Hola jones y jugonas y bienvenido a un día más en mi canal, Darch y que no estoy hoy a este capítulo 49 de Epic Seven Si tío, si Epic Seven, bien, bueno ya que se va tío Venga, vamos a seguir avanzando y tal, y sobre todo vamos a coger las cosas ahora del aniversario Las 10 tiradas estas que hacen gratuitas todos los días, lo cual me parece fantástico A ver si tenemos hoy suerte y nos toca algo útil, porque ayer no se dio absolutamente nada bueno tío, nada eh Nada de 4 estrellas, todo fue de 3 de mierda tío Y la primera vez que lo hicimos nos tocaron 3 cosas de 4 estrellas, así que... A ver hoy, no lo sé, por probar que no quede, ¿no? Como se suele decir Veremos a ver Oh wow Uno de estos, vale Un millón de dinero, toma ya, y de gratis Mañana buen día, mañana me dan 4 tiradas gratuitas chicos, bien Vale, vamos a mirar la tienda por ejemplo Nada útil, como siempre Me ha dicho, actualiza la tienda y te se adelante de esos patios, venga, vamos a actualizar No sale compañero Sale esto de mierda y no me interesa lo más mínimo No sale tío, no sale, es que me habéis dicho que sale la de estos para hacer tiradas y no me interesan estas Estas son cacas, esto dan de nivel 1 o nivel 2 Estrellas, ¿eh? Uy, tengo la voz un poco, hijo de hija Por lo que veo A ver, vamos al santuario Vamos a coger las cosillas Mierda de la buena Y un león sete, ¿no? Vale, venga, otro león sete Vale Ayer hice Lo que os dije que iba a hacer, vamos a ver, lo del evento de De Arky, este que Ya sabéis, ¿no? Lo de jugar 5 FAS No sé qué, lo típico, ¿no? Y bueno, como podéis ver Tengo 8 cosas porque me dieron ayer unas cuantas Así que vamos a coger esto antes Así lo veis El millón a lo que me han dado hoy Esto me lo han dado hoy, ¿vale? Y a partir de aquí para abajo Todo esto es del evento este de Arky Como podéis ver, tiene simbolito aquí de Arky Y bueno, me han dado para 3 tiradas gratuitas ¿Veis? O sea que no es mala idea Hacerlo del Arky Te dan cosas útiles, ¿eh? Muchas, además Imaginaos porque consigues tiradas gratis Así que yo aconsejaría hacerlo Todos los días durante el evento este Del aniversario, ¿no? Vale, vamos al gremio Así me lo que estoy de encima Venga Guau Vamos a esto, como me han dado un millón Vamos a donar esto también al máximo Eh, mira Mañana conseguiré ya Podré comprar un leoncete de 4 estrellas Si quisiera Vale, vamos a las tiradas gratuitas A ver, ¿qué mierda nos sale hoy? Sale la puta mierda, pero bueno Tengo para hacer 3 tiradas Aquí en lo de Vivian A ver si nos toca Vivian, ¿vale? Además de las 10 tiradas gratis Vamos a empezar por la de Vivian Porque así me quito esto A ver qué sale Venga Dime que sales, Vivian Por favor Bueno, la primera tirada caca No sale el libro de oro Ya sabéis que si no sale es mierda Guau Venga, segundo intento De 3 Nada tampoco Ahora que un artefacto Un personaje repetido otra vez Claro, ¿cómo no? Y último intento Venga, Vivian Nada Dais suerte, chicos Hoy Las 3 cosas que han salido Repes Bien Guau Vengamos aquí a las 10 gratuitas estas A ver qué sale hoy, chicos De momento caca Vale, repetimos Más caca Venga, seguro que ha repetido Obviamente Seguimos Más mierda Repetida también El Aether me viene bien Esta tirada está bien Esta es buena Esta es buena Esta es de oro A ver Esta es de 4 estrellas mínimo A ver, a ver A ver qué sale Un artefacto seguro Ya veréis Manda a 3 personajes Ah, pues no Un personaje Oh, no Este es nuevo No lo tenemos Mira Surin Gusto en conocerte Dime Surin Muy bien Uh, un personaje interesante Surin Nuevo personaje, chicos De 4 estrellas Por supuesto Ajá Ataca al enemigo Con hacha Cadena Pone efectos Vale Esto es una Está guay Pero no convence Porque tienes que ponerle Estos estados alterados Al enemigo Para que tu especial Haga más daño Digamos Entonces un poco Estás limitado Usar esta habilidad Antes que esto Pero bueno Está guay El personaje mola En el siguiente intento Quedan 6 Este es caca De momento va bien Va a salir un personaje Que no tenía Ya estoy contento Con eso De 4 estrellas Claro Caca Mucho personaje Está saliendo Adelaide Sueña a lo grande Así no te sentirás mal Si no lo logras Vale Tenemos otro personaje Nuevo Adelaide De 3 estrellas Vale Pues dos personajes Nuevos Hoy está saliendo bien La cosa No está mal Un personaje De 4 estrellas Nuevo Y uno de 3 Nuevo Guay Mi objetivo Es conseguirlos todos Igual que los Pokémon Pues igual chicos A ver Lo que pasa es que Los de 5 estrellas Y 4 Son jodidísimos Sobre todo los de 5 Todavía no ha salido ni uno Caca Siguiente Más caca todavía Caca de la buena Este también lo tenía Creía que no Quedan dos A ver que salen Las dos que quedan Caca Y la última A ver que sale Crucemos los dedos Toquemos madera Caca también Pero a ver si es caca de la buena O caca de la mala Personaje que tenemos Repes Por nada Bueno pues en 10 tiradas Dos personajes Que no teníamos No está mal Y un cachorro de estos Que tengo ya 5 Me queda uno Uno más chicos Y podremos comprar El libro este Para invocaciones De 4 o 5 estrellas No entiendo Por qué me sale aquí Dos interrogaciones Estas me parpadean ahora No sé por qué Vale Pues eso no está mal No está nada mal Dos personajes nuevos Me parece correctísimo Total de incendios De inicios Perdón de sesión 50 50 días Llevo jugando El juego Casi nada Le mando aquí Uno del CC Phantom Dice Donar oro Donado al gremio Un millón Llevo un millón 50 mil pelas Llevo donado al gremio Que bien Vale pues Pues Creo que ¿Por qué tiene este Un punto rojo? ¿Qué te pasa? Ah pues Se puede mejor Lo va a ascender Supongo Pero no entiendo El punto rojo Para subir las seis estrellas Solo necesito Cinco personajes De cinco estrellas ¿Sabes? Casi nada Va a ser que no Lo que tenemos que hacer Antes de que se me olvide Es ir aquí a héroes Y juntarle al Aider El Aider Que nos ha tocado Para que nos suba más El ataque A ver Aider Nos da un Más 36 de ataque Y ahora cuando le junte El otro Aider Me debería subir eso Ahí está Venga Aider Sube a rango B De 36 a 48 Toma ya Qué bien Y además sube el 44 No me doy cuenta A ver Vamos a darle este Y este Yo ya limpio Aprovecho ¿No? Vamos limpiando Mierda Tengo personajes repetidos Que debería de juntar Pero bueno Me voy a correr Prisa de momento Vale chicos Vamos al lío Bueno ya que estoy Espérate Vamos a héroes Vamos al A este señor Y vamos a subirle Esto al 10 Si podemos Como eso sería cambiárselo Por uno de ataque En condiciones Como este Pero que esté más nivel Aunque está Más nivel Tengo unas botas De ataque Por fin Nivel 27 No está mucho nivel Pero más nivel Que este está Y de ataque Vamos a cambiárselo Venga Y esto Lo vamos a mejorar Ahora mismo Con esto Me sube al 6 Vale Quita esta Quita esta De hecho Al 8 Venga 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 Está el 9 Quería subirlo Al 10 Pero bueno Venga Ahora si Al 10 Perfecto Tiene todo De ataque Vale Guay Maravilloso Chicos Bien Hemos mejorado Eso son las cosas De las de Arkin Vale Recordad Arkin Pide que mejores Que hagas 5 fases 5 arenas Que le haremos también Que por cierto Ayer hice una Mete a un bicho Lo que se velora A este señor De nivel 50 Solo Porque como tenía Dos mil y pico puntos Digo Lo mismo Me da más Puntuación O algo Pues no No sirve de nada Chicos O sea Si por mucho nivel Que tenga Da igual Lo que importa Es esto Que tengo A dar 5 Y ya está No importa Estos puntos Aunque diga Que tenga muchos No te influye Aquí No te va a aumentar Esto de Por ejemplo 100 a 300 Vale No Te da poco Te da Nada y menos Aunque tenga mucho nivel Para que os sepáis Chicos Bien Dicho esto Tenemos que hacer 5 paredes Pero esto lo voy a fuera de cámara No os preocupéis Para conseguirlo de Arki Y vamos a seguir la historia Bien Ahora sí que sí Nos quedamos en Aquí La junta naranja Vale Nos quedamos aquí Que tenemos que abrir Todos los caminos Venga Nido de arañas Vamos allá Tenemos que seguir En línea recta Para conseguir El cristal de Orbeez Es nuestro objetivo principal Ahora mismo Queremos ese cristal de Orbeez Para mejorar más El El cristal O sea Como se llame Acto 4 Una pista en la niebla Dice ¿Qué sucede Mercedes? El rastro de magia Oscura Comienza a mezclarse Con todo Con otras A partir de aquí Y es difícil de seguir Lo siento Rast No quería decepcionarte No te preocupes Mercedes Llegamos hasta aquí Gracias a ti Registraremos el área Buscaremos pistas Venga Entendido Wow Veré si olfateo algo En el camino Wow Yo les preguntaré A los swine's Que están en el área Si vieron algo Arki Se quedará aquí Será adorable Arki Bromeo Iré con ustedes Nada de abrazos Este Arki Bueno Ese es grande El camino Sí Tenemos que abrir Estos caminos A ver Abre el cofre de oro Ajá Conclusión de historia Vale Venga Sigamos Primero vamos a pasar En el local de historia Normal Para que se abra El camino normal Y hay que repetir La fase luego Para poder abaluzar Y el 25 Los bichos Vamos a tener que matar Ya de dos golpes No me hace ilusión Porque me va a hacer Ir más lento Pero bueno Como podéis ver Ni siquiera el rayo Los mata ya Los tres Así que malo Muy malo Bueno Bueno Sigamos pues Dice Piensa para allá La concentración De residuos De magia oscura Que sentí en Rengar No se compara Con la de aquí Quizás ya hayan invocado A un acólito Debo encontrar Una pista Que pueda guiarnos Hasta la fuente De esta magia oscura Cuanto antes Mercedes Eh Sangre del archidemonio Hija de Andal de Ríos Hay mi cabeza No me digas Que te vas a volver Mala Es un acólito Aunque lo olvides No importa Cuán lejos vayas No puedes escapar De tu destino Porque eres Un acólito Madre mía Ahora resulta Que Mercedes Es un acólito Bueno No se sabe Ha dicho Por qué eres Donde han dejan caer Pero ya veremos Así como un culo No se ve muy bien Se ha exigido demasiado Deberíamos dejar De seguir el rastro De magia oscura Desde aquí Yo seré el guía Hacia el sur Hay un camino Por el que podría salir De la frontera De Farchi Y regresar a Sabara Una tierra de las muertes Arruinó el camino occidental Solo podemos dirigiros Al norte Por aquí Venga Pues vamos al norte Vamos gentuza Salid Hola Venga Especial Acabamos mate Pero Me vale con que Deje a alguno tonto Perfecto Mata a este ¿Sigues vivo? No vale Este no va a atacar ahora Pues está tonto Y me toca Matemos al que queda Que te mueras Gracias Vale Siguiente grupito Vamos Ay Bueno Ah Dice Amo amo Mercedes está actuando De forma extraña Se agarró la cabeza De repente Comenzó a temblar Y ahora se desmayó ¿Qué sucede Mercedes? Tranquilízate Rush Piensa para allá Me siento mejor Ahora que Rush Me sostiene O quizás Simplemente Mi imaginación Pero ¿Qué fue eso? Ese recuerdo Estás bien Déjame ayudarte Debemos encontraros Un sitio Para que descanses Un swing Que conozco Y en el que confío Vive aquí cerca Vaya más a su morada Ok Esta no creo que sea La última batalla Ahí está el boss Falta el boss Uno menos Eso es un catalizador Voy a atacar Voy a atacar Murió Y murió Bien Supongo que ser Drombos ahora ¿No? Sí Queda una batalla Ahí Me extraña Que no haya salido Un boss Mucha pelea Estoy viendo aquí Yo Si sale Saldrá ahora A lo mejor Pues cinco peleas Tío Es la primera vez Que hay tantas peleas Y de esto Estoy seguro De que Jet Vivía cerca Debo buscar Más pistas Por aquí Este Jet Me dice Eh tú Me parece mío O eres golpín Ah Jet Qué suerte Que te encuentro Estábamos hablando De ti Cartuja Antes de que pases A las presentaciones Formales Me puedo ocupar De ese bandido ¿Bandido? Yo no soy Ningún bandido Iba a pagarte Cuando mi socio Vendiera la mercancía Los bandidos Como tú Son la razón Por la que siguen Persiguiendo La tribu De pantano Y piedra Hoy pagarás Por tus malos actos Raza Sálvame Guau Espera Jet Cálvate un momento No me interesa Nada de lo que puede decir Es un estafador Como tú Hay que matar a Jet Iba acompañado Por tres ratoncetes Fíjate tú Qué bueno Jet Venga Rayo Especial Especial de este hombre Hacete problemas Venga va Por qué no Si matamos a Jet Y murió Perfecto Va a salir bien Eh no ha muerto Pero si no tiene vida No lo entiendo Pero si ha muerto No tiene vida Ninguna Hostia que falso ¿No? Ah pues nada Un golpecito más Por lo visto Se habrá quedado A uno de vida Y no se ve la barrita Pero vamos Dice Estás más tranquilo Ahora Disculpa Cartuja Me pasé de la raya Cuando le vi la cara La ira se apoderó De mí Está bien Pero puedo pedirte Un favor Quisiera que esta chica Descanse un poco En tu guarida Se desmayó Cuando estábamos Registrando el pantano Si tú lo pides Cartuja No hay problema Mi guarida Está por aquí Síganme Estupendo Madre mía Lo que salió aquí En un momento Joder Mira Dos de estos Qué bien Ah Sala el bicho Que me han dado Ah bueno Recibe Un nuevo encargo Es una misión urgente Misión urgente Esto es nuevo Las misiones urgentes Que eduquen Después de cierto tiempo Así que Complétalas Lo antes posible Tengo dos horas Bueno tres horas Para conseguir esto Estás usando la arma Hay muchos tipos De misiones urgentes Y cada uno Otorga distintas recompensas Ayúdate a ti mismo Ayudando a los demás Vale Con rumores De un cofre Lleno de tesoros Muy valiosos Mis instintos Nunca fallan Vamos Dice Ir Aquí Vale Pues hay que hacer esto Vamos a hacerlo Venga Todo suena por conseguir Ese cofre Son solo dos peleas Muele Pesado Este es el cofre No creo No Si Ah Es un cofre De estos De Goblin Vale Esta es la misión Coger este cofre Un anillo de oro Hostia Nivel 65 Joder Hay que hacer estas cosas Un anillo nivel 65 Ojo Especial No es el mejor equipo del mundo Nivel 65 Hay niveles más altos Pero aun así Ya es bastante mal Teniendo en cuenta Que los anillos Y collares Son jodidos de conseguir No está nada mal Ay que malote Ay que malote Venga hace tiempo Hace tiempo que vamos a los pezos de prota Por mi comando ¡Victoria! Necesito hacer mi mejor ¿Hah? Te mueras ya Pesado Mira Cofre el tesoro Goblin Me han dado esto El anillo lo que pasa Es que nos ataque Pero un nivel 65 Tío Eso es de velocidad Es el de El anillo este Interesante Bueno Ahora tenemos que estar atentos A estas misiones también Tío Ahora que está Estar atentos Esas misiones Están con unos premios Vale Vamos a Mira Me he mandado esto Vamos a ver Si puedo abrir este camino Que es Ruinas de auxiliana Vale Voy a repetir esta fase Para ir por todos los caminos La Ruinas de auxiliana Tengo los dos caminos abiertos Ahora Así que ¿Cuál me llega A la Ruinas de auxiliana? Recto para adelante Pues venga Recto para adelante Chicos Marid ratas Estas ratas siguen vivas No por mucho Te voy a llevar Voy a llevar ¡Vamos! 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 Quiero ir hacia el Oeste Norte Norte Para acá No Este Sí Oeste Primero Oeste Luego Hay que repetir Para ir al sur Pero Me interesa Ir antes Aquí Para el cristal Este De Luis Es que necesito Ese cristal de armas ¿Estás listo, señora? ¡Aaah! ¡Triviales fulsos! Y es nuestro objetivo Ya sabéis Conseguir ese cristal de armas ¡Venga! Se han quedado rotas Tantas Voy a matar a esta Así no ataca ¡Vamos! ¡No puedes escapar! ¡Vamos! 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 ¡Historia oculta! ¡La señora del pantano! ¡Ay! ¡La señora del pantano! ¡Está en la rubia esta! ¡Mírala! ¡Ahí está! Dice Siento como si ya hubiera pasado Por este camino ¿Qué haces tan de vuelta? ¡Es por aquí solo! ¡Ah! ¿Qué eres? ¡Un gato pandonchín! Perdón, soy mucho más lindo que un gato Se llama Arqui, puedes considerarlo una especie de gato Estás bien, pareciera que estás perdida ¿Perdida? ¿Qué dices? Tengo pinta de estar perdida Es obvio que estás perdida, ñe Nada que ver, estoy buscando a alguien ¿A quién? A Cecilia, estoy buscando a una mujer llamada Cecilia ¿La han visto? Creo que he oído el nombre Sí, no es la primera vez que oímos ese nombre Bueno, parece que no tienen idea, hasta la próxima Ok, pues me han dejado aquí, que no se podría ir aquí porque no hay camino Ah, cofre de oro Esto es la misión para ser la estrella El 42, bueno Ya tenemos la tercera estrella de esta misión Vamos por aquí Ahí está la salida Ojo, una pelea de por medio Puedes matar a este, tú No, me cago en tu padre Venga, Ither, remata al otro Si me gusta, Ither No sé si habrá otra pelea más aquí en plan de boss Ahora veremos O sea, como fuera, aquí está la salida Sí, ahí está el boss ¡Mola! Muchas peleas últimamente, ¿no? Hay como 5 o 6 peleas por zona Muérete ya, me favor Ah, ahí está Aunque el boss ha sido rápido y fácil de matar Venga, nos vamos Y hemos abierto el camino hacia donde queríamos Y la última estrella esta me faltaba Hay que repetir la misión para hacer el otro camino que falta Para eso ya lo haremos De momento he abierto lo que yo quería hacer hoy Que era principalmente abrir el camino para el cristal de Orbis Perfecto, tenemos que llegar aquí Para eso ya en el siguiente capítulo haremos tres fases Usamos ese cristal Repetiremos este y abriremos para acá abajo Para hacer todo esto de aquí también Porque hay que hacerlo antes de seguir avanzando Como siempre, ya sabéis Y luego no iremos por aquí arriba Y llegaremos en la zona 4 esta Para ir a la siguiente Creo que era otra, ¿no? Era otro número 4 A la 4-2, ¿veis? Sabía yo Pues acabaremos la 4-1 para ir a la 4-2 ¡Bien! Perfecto Pues vale A ver, algo más No Haciendo un héroe de 3 estrellas Me dice esta mujer Vamos a ascender un héroe de 4-3 estrellas Venga La pregunta es a quién y cómo Asciende un héroe a 3 estrellas Me ha dicho, no a 4 A 3 estrellas Hostia Pues a 3 estrellas va a ser un coñazo hacerlo Y a un héroe Bueno, esta gente Pues no sé quién ascenderá a 3 estrellas Que ya son 12 o 3 estrellas ¿Sabéis? Tendría que ascender a alguien A 2 estrellas En todo caso Vale, a ver Uno de 2 estrellas El que sea Yo que se mire a este No hay ninguno Están a nivel 5 Va a haber que levearlos Tío Por ejemplo Este señor Va a haber que subirlo a 5 estrellas Tío Pues esto va a ser jodido Bastante Ajá ¿Cómo hacemos esto, tío? Hacienda un héroe a 3 estrellas Bueno, lo podemos hacer mañana con el leóncete, creo Mmm... Sí Vale, pues mañana lo hacemos Vale Vamos a dejar aquí, chicos Entonces Nos quedan dos misiones de esta tía Que es la del... Voy a coger esto, por cierto Porque me dan Mira, pingüinos Que siempre viene bien Vale Mañana me dan Más pingüinos Pero ascendemos el héroe a 3 estrellas Y luego explorar el laberinto, chicos Y acabaremos esta segunda de esto Y lo vemos en la tercera Ya sabéis que aquí dan cosas muy buenas Así que me imagino que a partir de aquí Ya darán cosas aún mejores Y ojo que lo importante es este libro ¿Vale? Es que un poco nuevo es de 4 estrellas Aeratorias directamente En cuanto consigamos estas dos misiones que faltan Conseguiremos ese héroe de 4 estrellas Sí o sí Que sea repetido o no ya Ahí no sé Pero un héroe de 4 estrellas nos van a dar Así que estupendo Vale, chicos Bueno, lo voy a dejar aquí Como decía En el siguiente capítulo Seguiremos dandole caña Voy a hacer yo lo de Arky Como hago siempre Para que no den más cosas mañana Y poco más ¿Vale? Así que venga, chicos Se despide de este capítulo No me acuerdo Que sea de Big 7 Y como siempre os ha gustado Por ahí compartir y suscribir En el siguiente capítulo Pues continúo dandole caña A ver, hasta el próximo Adiós, chicos Adiós 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 Adiós